Como ya es costumbre, en esta ocasión te traeré una escena que Cartoon Network censuró una vez que llegó a Latinoamérica. En esta ocasión hablaré de la escena que debería de aparecer en el capítulo 51 de la primera temporada de los Jóvenes Titanes en Acción. Dicho capítulo se llama Magia de Verdad y para que lo ubiquen mejor es el capítulo donde Robin empieza a hacer trucos de magia muy malos pero aún así a todos les gustan esos trucos excepto a Raven. Y hay una parte donde le dicen a Raven que ella siempre es aguafiestas y que odia todo. Es ahí cuando pasan una serie de cosas que Raven odia y justo en ese transcurso en el que pasan esas escenas donde Raven odia todo, hay una pequeña escena que se censuró completamente en la versión de Latinoamérica. Te pondré el video de la escena original y después el de la censura para ver si tú mismo puedes notar esa censura. IA 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 Supongo si pudiste notar que la parte donde Chico Bestia aparece en calzoncillos, en la cama de Raven, rodeado de velas y diciéndole que entre al cuarto, eso en la versión de Latinoamérica fue censurado. A diferencia de algunas otras censuras de las que he hablado anteriormente, creo que esta sí exige mucho más debate, ya que claramente es una escena con referencias sexuales. Si bien no sale nada gráfico, aún así supongo muchos se podrían ofender. Pero a fin de cuentas, me interesa mucho tu punto de vista sobre esta escena prohibida. ¿Crees que estuvo bien que la censuraran o piensas que hubiera sido mucho mejor si la dejaran tal cual es originalmente? Tu opinión la puedes hacer valer en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.